Bueno, hagamos esto una última vez. The Flash por fin ha llegado a su fin, pero ¿realmente este era el final que esperábamos? Como todos saben y como lo mencioné en mi video anterior de The Flash, Eric Wallace ha sido literalmente el cáncer de esta serie. Convirtió a The Flash en Iris y sus amigos. Y bueno, pasó de ser una de las mejores series de superhéroes a ser la peor. Pero bueno, hablemos del final de temporada de una de las series que quedarán siempre en nuestra memoria, ya sea para bien o para mal. A ver, como final de temporada básicamente fue dividido en 5 capítulos, siendo los primeros dos muy buenos como lo son el capítulo donde Bloodwork regresa junto con Oliver y Kid Flash, donde tuvimos un capítulo lleno de acción y nostalgia. Y luego tuvimos el capítulo siguiente, donde Barry es mandado al pasado y este capítulo es todo lo que está bien. De hecho tengo un video preparado aparte donde abordaremos más el tema, pero los siguientes dos capítulos es que son muy malos. Son básicamente capítulos de relleno donde se introduce a Eddie como Cobalt Blue, pero donde los protagonistas nuevamente es el aburrido Team Flash y donde Iris es el centro de atención una vez más. Y en el capítulo final regresan los villanos más icónicos de The Flash para una última batalla épica, donde por fin veremos a Barry en su máximo potencial y veremos un final para Flash digno, ¿verdad? Eh... ¿verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parte 5 ¿Qué es esto? ¿Un crossover? Es increíble lo de Erick Wallace y los encargados y guionistas de esas últimas temporadas. Único rescatable fue el nacimiento de Nora porque Barry derrota a Cobalt Blue, obviamente, con el poder del amor y pasa de ser su peor enemigo a su compa. Yo no entiendo nada, ¿no? Yo no entiendo nada. Otra cosa, ¿Nora se está cargando a sí misma de bebé? Dirán, nah, eso es un detalle mínimo en lo que te fijas, pero parece que los escritores dijeron, ya está amigo, ya fue, hagámoslo que se nos hinchen las pelotas y dejemos de lado las incongruencias y hagamos lo que nos plazca. Qué líneas temporales, qué paradojas, el futuro, nada, nada, que va. El presente, papá, el presente. Y sí, finalmente se concluye con un final feliz para Barry, y no sé si lo voy a destacar como un gran final, pero Barry termina de una manera feliz, con sus amigos, con su familia, incluso con el regreso de Caitlyn, luego de un guionazo, por supuesto, pero también como que algo falta, ¿no? Cisco, que creo que fue uno de los personajes más importantes en esta serie, no está en este final. Y sí, yo sé que hubieron problemas con el actor, que agenda, que está grabando en otra parte, que no sé qué, pero si tú tienes amor por tus personajes, haces lo imposible para traerlos, por lo menos, en un cameo. No sé, te las arreglas, viajas a donde está el actor, reciclas material, lo grabas en una pantalla solo en otra parte, no sé, pero lo traes. Y aquí creo que ni siquiera se les mencionado. En su lugar tenemos un sujeto sin camisa mostrando los pectorales, y este sujeto ha tenido más protagonismo que Cisco en esta última temporada, porque fue borrado. Como dije, tenemos un final agradable para Barry, pero igual deja mucho que desear. Y déjenme explico, para los que conocemos a este personaje, sabemos que en los cómics, Barry es el causante de que básicamente él tenga poderes. En las historietas, él mismo es el rayo que lo impacta, y termina otorgándose poderes a él mismo en un ciclo. Y creo que todos concordamos que hubiera sido genial, tal vez no de la misma forma, pero sé, Barry haciendo esto al final de la serie, con Oliver diciendo que el rayo lo escogió a él, ahora la decisión estaba en Barry. Y así, Barry escogiéndose a él mismo en ese año de 2014 para ser de Flash, hubiera sido hermoso. Pero, Eric Wallace le dijo que no a Grant Gustin, porque, déjenme decirles, hasta Grant quería ese final para su personaje. Hubiera sido épico, tal vez no tan trágico como dijimos, sino con este final feliz. Pero, en lugar de eso, deciden darle poderes a través de Barry, lanzando un rayo a tres personajes que nunca en la vida jamás vamos a volver a ver. Porque, obviamente, es el final de la serie, de la temporada, y no habrá spin-off ni nada más relacionado con superiores en CW. Es que, de verdad, no entiendo. Primero, ¿cómo esta gente consiguió trabajo, men? Es sinceramente lamentable. Hasta yo escribo un mejor final y una mejor temporada para The Flash. Pero, en fin, es el final que tuvimos. Un final que amarga todo lo que este gran personaje y esta serie fue. Que, como dije, para muchos nos quedará en la memoria, ya sea para bien o para mal. La verdad, fue un viaje lleno de emociones y toca despedirse. Grant Gustin fue un gran Barry Allen y un gran Flash. Quizá el mejor, pero bueno. Yo me despido, no sin antes decirles que pueden suscribirse y darme su opinión en los comentarios que voy a estarlos leyendo. Además, si te gustó el video, te invito a que le des tu like. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!